y y se encontró otra muchacha también que te pidió en ese momento porque qué relación tú tienes con él qué te dijo él cuando te hizo eso entonces nada y qué le pide todas las autoridades que yo no le diga de que yo amanecí ahí yo no le amanecí aquí cómo tú te llamas Keila y ella se la busca también en el farol yo soy el manpiolo de allá entonces ayer la noche ayer tarde yo estaba entrando a trabajar y ella habían armado un rebu el día antes y el jefe él me dijo que sacara una gorda que iba a quemar el farol que el video está allá cuando están echando gasolina y ayer yo soy operado y yo tengo sombra ayer me tiré una puñala de ella ahí la suerte dice así yo tengo todo el video allá y quiero que lo vayan a buscar allá de usted ellos me van a matar todita entonces yo para que no me tiré una botella para el baño y por qué fue la situación que ellas estaban discutiendo y yo estaba desapartado porque yo estaba tirando basura ayer estaba tirando basura y ella dijo que yo saqué la amiga de ella y la otra no porque yo tengo que hacer lo que el dueño me diga qué tiempo tienes tú del manpiolo allá? un mes el manpiolo de ella entonces que es lo que tú haces allá? el manpiolo de ella de ella tu eres el manpiolo entonces dime algo quiénes son ellas que tú dices ellas son que se la buscan allá son trabajadoras de allá también me entiendes? pero quería llamarte una muchacha antes de ayer y porque yo no la saqué de allá del hotel que es la que más se la buscan la gente la hace en fila entonces ellas la cogieron conmigo todita y ella es la que más se la buscan? como así? la otra que yo no quise sacar de allá la que es el jefe mío que no sacara entonces ellas la cogieron conmigo y ayer le dien para mí yo estaba sacando toda la basura quiere decir que tú le tumbaste el negocio a ellos como manpiolo no 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 quiero le tumbar el negocio hay una muchacha que se la buscan allá también que es la que más negocio hace entonces como yo sé que es la que iba a quemar el hotel ella le dien para mí y me tiró una puñalada de allí y yo sacaba la misma basura donde fue eso entonces? en el hotel en el farol donde está ese hotel? se la aquel mercado como que le llaman ahí la voy yo ¿como es el nombre tuyo? Feliz Gabriel? ¿tú lo hiciste entonces en defensa? yo tengo un video nada más que hay que buscarle allá en el farol pues yo tiré la botella fue para el baño no se lo tiré a ella pero ella también tiraron botella por de mí no sé si fue la que yo explote o fue la que ella cortó y la cortaron ¿qué te esperas de ocurrir a la fe? bueno que busquen el video a ver si es culpable fui yo o fue ella si fui yo el culpable que me metan 30 años y y y y y y y